¿Quién soy? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy Liliana y aquí estoy con un nuevo vídeo para compartir contigo una herramienta maravillosa que me ayudó a crear muchísimo más espacio conmigo a ser más buena conmigo y a amarme cada día un poco más o muchísimo más La herramienta es que hagas preguntas ¿Quién eres? Pues pregunta todo lo que quieras Pregúntale al universo a quien tú quieras, en quien tú creas o en lo que creas o si no crees en nada, a la naturaleza o pregunta, pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tendría que pasar para tener la vida que quiero? ¿Qué energía debo ser para ser la persona que quiero ser? Pregunta, haz muchas preguntas ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el súper reto alucinante que tiene esta herramienta? Que no busques la respuesta Simplemente pregunta Pregunta y te van a llegar las respuestas En forma de intuición En forma de Estás tomándote un café Y la persona que está al lado Está manteniendo una conversación que te resuena Y dices Oh yeah Esa respuesta es para mí, gracias Si te gusta la numerología A mí me apasiona la numerología Estoy preparando vídeos Y me flipa Porque todo el rato El universo está en contacto contigo Y una de las formas más fáciles Es a través de los números Entonces es un mundo auténticamente maravilloso Me entusiasma Pero hoy estamos con esta herramienta Pregunta Apasiónate por ti Y si a lo mejor estás en un momento Que te están pasando un montón de cosas Que ves que no hay luz Y dices Oh no hay luz al final del túnel Si la hay Pero tranquila O tranquilo Porque estás viviendo Lo que tienes que vivir Entonces No te precipites Ponte en el momento presente Mira Observa ¿Qué está pasando? Y pregunta ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser el mejor regalo Para esta situación? Y empieza a salir de ella Porque te van a llegar respuestas Y mira Llevo como siete años En el mundo del crecimiento personal De desarrollarte De ser mejor cada día ¿No? De todos estos conceptos Que están muy bien Pero lo que Una de las cosas más bonitas Que me está enseñando todo esto Es que La verdad La tienes tú Y lo que sea verdad para ti Y lo que Te fluya a ti Es lo correcto para ti Entonces Da igual Toda la información exterior Si no haces caso a tu interior Entonces Cuando tú comienzas a hacer preguntas Y vas obteniendo respuestas Lo que vas haciendo es Afianzar Ese creer en ti Y vas cada vez más Cada vez más Conectándote contigo Y creándote un espacio mayor Para ti Siendo Tú Simplemente Porque es cierto Que fuera Vamos a recibir información Que en ese momento Nos va a ayudar Posiblemente ¿No? Para abrirnos más la mente Para llegar más a nosotros Pero las respuestas Las tienes tú Entonces Recíbelas Simplemente Haz preguntas Que quieras hacer Pregunta todo lo que Lo que tú quieras saber Sobre tu vida O sea Guau Hay tantas inquietudes Que ¿Qué puedes hacer tú Para tener la vida que quieres? Y vivir Como tú quieres Sin juicios Sin ¿Qué pensará otra persona? Sin Nada más Solo tú Y Oh Esa Responsabilidad Desde el alma Para contigo Hace Que Simplemente Aparezca Todo eso Que Durante tantos siglos Posiblemente Nos estuvimos tapando Y Nos desconectamos No nos escuchamos Y Buah Escucharte Es algo Alucinante Porque Recibes Tu saber Recibes Te recibes a ti O sea Es Maravilloso Entonces Apúntate las preguntas Que quieras Si quieres Comparte preguntas Aquí en el En el vídeo Comparte en los comentarios Y así Todos vamos Ayudándonos Y todos vamos Poniendo preguntas Que a lo mejor El otro dice Oh Que buena pregunta Me la quedo Entonces Estamos expandiendo Mucho más Todo lo que sentimos Para Así Crecer Reencontrarnos Con nosotros Y saber Que somos Todo Todo Absolutamente Todo Y esto es un Descubrimiento Maravilloso Y mágico Entonces Te invito A que Estés en la pregunta Y Sobre todo Si no sabes algo Pregúntalo O sea Da igual Lo que sea Porque Solamente Con estar En ese Hecho De la pregunta De interesarte Por algo Que no sabes Estás expandiendo Tu conciencia De una manera Alucinante Y Es simplemente Maravilloso Porque Vas llegando Cada vez más A ti Vas viendo Cómo se abren Las vías Cómo se abre Todo Y cómo Estás llegando A A ti A tu interior A A tu esencia A lo más Puro De ti Y Ese momento Es magia Así que Te invito A que Hagas Todas las Preguntas Que quieras Yo te comparto También mi correo Si quieres Compartirlo Conmigo Liliana Rey36 Arroba Gmail Punto Com Y Muchas gracias A todas las personas Que me escribís Y que os ponéis En contacto Conmigo Para recibir sesiones Y para Conversar Estoy Feliz Y Muchísimas gracias Por estar ahí Compartir el vídeo Expandamos Conciencia Y Vamos a ser nosotros Que es donde está Todo 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 Porque somos Un regalo ¿Ok? Os amo Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye